La columna de Daniel Coronel en la revista Semana dio cuenta de que 12 directivos del INCO que adjudicaba las concesiones y la familia del jefe de campaña de Iván Zuluaga, Daniel García Arizabaleta, recibieron un contrato de la Ruta del Sol. Iván Serrano encontró que Jorge Enrique Pizano había compartido sus sospechas con el hoy fiscal. En uno de sus mensajes a Noticias Uno, cinco días antes de su muerte, el auditor del consorcio Ruta del Sol 2, Jorge Enrique Pizano, enumeró algunas de las empresas que él había detectado como beneficiarias de pagos irregulares y que no estaban siendo investigadas por la fiscalía, a pesar de sus denuncias al respecto, ante directivos de Corfi Colombiana y a su asesor jurídico Néstor Humberto Martínez. Gespín, la empresa creada por dos directivos del INCO que adjudicaba obra de infraestructura en el gobierno Uribe y por un hermano, Daniel García Arizabaleta, activista del uribismo que adicionalmente recibió dinero de Oderoist, llamaba particularmente la atención de Pizano. ¿Cómo le pagan a ese señor? Solamente con la firma del gerente contractual, ahí fue como el tema. Pero el tema es, fuera del pago, que no tiene soporte ni nada, ¿quién es Julio César Arango? Esta orden de servicio hacía parte del docier de pagos irregulares encontrados por Pizano y que este le reveló a Néstor Humberto Martínez en agosto de 2015. Como se recuerda, Julio César Arango fue director del INCO durante cuatro meses en 2010, periodo en que fue adjudicado el tramo Ruta del Sol 3. Pizano además le dijo a Martínez Neira sobre ese pago que la orden de servicios solo tenía una firma, la del gerente contractual de Ruta del Sol, Iván Pinto, a quien el fallecido auditor señaló como uno de los gerentes que firmaban contratos irregulares. Los gerentes de concesionaria Ruta del Sol que firmaron contratos falsos para pagos de coimas fueron Iván Pinto, Hernando Medellín, Amanda Muñoz, Carlos Gustavo Ramírez, Mauricio Millán, Diego Arroyo Batiste.